Buenas a todos, aquí estamos en otro nuevo gameplay con el crucero Baltimore, el crucero americano de tier 9 Cansadito estoy de subir derrotas, la verdad, no me volváis a decir que suba derrotas Porque siempre subo, porque siempre subes victorias y no subes derrotas Bueno, pues ni una más, estoy harto de perder, estoy harto de subir derrotas Y bueno, que sean partidas cortas en las que se me va diciendo Dios, ¿por qué? ¿por qué? Pues nada, eso ya se ha acabado Ahora simplemente vamos a dedicarnos a palizar y a subir grandes partidas con victorias que palizamos al enemigo Tenemos una batalla de encuentro, ellos tienen dos tier 9, nosotros solo tenemos un tier 9, que soy yo En acorazados, tier 9, tier 7, el siguiente, nosotros tenemos dos tier 8, un tier 7 Bueno, amaba y norcalorina son una buena combinación, a ver qué tal se les da Pueden con una yoga tranquilamente Depende mucho de lo que hagan, la verdad Como depende también del tema de los destructores Uff, 5 destructores por bando Habrá que tener cuidado en meterse entre las islas Pero bueno, con tanto destructores espero que nos espoteen bien la zona de captura A ver qué destructores tienen Vale, el Fubuki tiene largo alcance Y el Benson tiene bastante, pero no demasiado Vale, por encima de 8 hay que estar, 8 o 9 kilómetros Bien, van a la captura pronto, espotearán El destructor enemigo que esté en la captura Ahí está Va bastante lento 7 segundos A ver qué tal esa ráfaga Por lo menos el Sims no me puede torpedear Porque solo tiene 5 y medio Oh, se ha ido un poquito larga Eso es Nuestros destructores lo único que tienen que hacer es echar humo Y quedarse por ahí Impidiendo al destructor Americano que siga subiendo la captura Hay que tener cuidado porque aquí como veis Nuestros acorazados están yendo por todo el borde Y nos vamos a comer nosotros las castañas ahora 7 segundos La he lanzado de uno en uno por probar un poco Por cubrir un poco más de zona Y ver si lo voy al Sims ¿Oís? Los acorazados enemigos Esos sí se meten por el interior Pero nuestros acorazados cobardicas Se van por el exterior El Nortalolina y el Fuso Y me dejan a mí el marrón de quedarme por aquí cerca Y así me están cayendo a mí Los zapatazos Voy a intentar girar a la derecha Más que nada porque como he visto que hay ahí 3 acorazados Más o menos 2 acorazados de un crucero 3 acorazados No quiero ir hacia la izquierda Para que me revienten la cabeza Voy a volver hacia el lado derecho A mar abierto Que lo veo curiosamente más seguro que meterme por aquí Mirad que el Munchuki no es muy bueno la verdad Como constructor Porque se ha salido de la captura Y no sé realmente que está haciendo A ver si tenemos por aquí Si puedo le voy a dar el Nagato Yo estoy por aquí sobre todo Para ayudar a los destructores A que no se le metan barcos demasiado grandes A la zona de la captura A ver, a ver Vamos a virar Este barco en teoría podría esquivar tranquilamente Si se va a ver Porque vira realmente bien Más que no es un crucero Pues eso Como veis los acorazados, crucero y compañía Están metiéndose por el interior Y ahora parece que se dan cuenta un poco los acorazados Yo no sé Yo creo que hasta estaban parados El Tyrion y el otro Los dos acorazados que están detrás mío Porque ni van para un lado ni van para el otro Están parados Sobre todo el Fuso Está totalmente parado Bien, han matado a todos los acorazados En el centro Vamos a ver 11 segundos Vamos a poner la suerte Vamos a dar culo Que aquí estamos En zona de recibir impactos de acorazados No mola Ya me están cayendo proyectiles al lado Y se me ha ido un poco largo al nabato A ver que tal esa Yo ya es que no El no tener el paralelo Es lo que hace que fallen bastantes tiros De igual modo que yo también fallo los tiros Porque no me está dando un paralelo claro Uy, se me va larga Se me va corta Por eso yo siempre aconsejo Que no hagáis paralelos a los barcos Porque es como Llamar los grandes golpes Bien, bien, bien Justo han venido Cuando vienen todos nuestros acorazados Voy a intentar ayudar un poco Incendiar al Fuso Vale, viene un crucero Ibuki Y un Farragut Vamos a ir a por el Ibuki Bien, le he dado 5 empatos Lo malo es que no lo he incendiado Y eso no mola Yo quería incendiar Voy a ir a por el Ibuki ese Ya no me girando Bien, bien, bien Es bastante rápido pero Creo que me quiere hacer un paralelo Sí Tengo que apuntar más adelante yo creo Ahí está Eso lo ha dado pero No lo he incendiado Creo que está probando Está dando de ser Me va a costar acertarle A esta distancia Con 9 segundos Y a la velocidad a la que se mueve Me va a costar mucho Mucho acertarle bien Eso ha sido un tiro de suerte Realmente sigo pensando Que me va a costar Venga Uf, que destructores hay aquí Por Dios Bueno, vamos a tirarle de mientras Si el otro huye Vamos a tirarle a los destructores del centro Un poco larga Sí Cae detrás de él Bueno, le hemos rozado Le hemos dado en el timón Que eso duele siempre Y lo hemos incendiado Pero creo que ha reparado al instante A ver si hago una ráfaga Yo creo que no va mal Uf, un poco corta Vale Hay un crucero en la captura Un crucero enemigo El Fubuki no sé por qué No tiene humo Sí, sí tiene humo Sí tiene humo Ahí, a esa distancia Debería torpedearlo Y debería destrozarlo El Fubuki Vale, ahí está el Ibuki Vamos a ir a por nuestro objetivo Creo que me estará apuntando a mí probablemente Vamos a probar suerte El tiro va bastante bien Además creo que ahora mismo me está dando un paralelo Claro, 2000 Ha hecho el incendio y así gasta la reparación No tenía que haber virado un poco a la derecha Yo creo que dispara un poco más rápido Me da a mí la sensación Ahora lo veremos Voy a ir a por él Lo único, no quería acercarme demasiado No porque sea un cobarde O porque me guste campear Sino porque los cruceros japoneses Tienen torpedos Y si me acerco Es más fácil que me meta los torpeditos en la cara De igual modo como el Benson mira por mí O bueno, no sé O igual anda rondando la base ¿Qué hacen estos dos acorazados ahí? Pero, ¿qué hacen? Alejándose de la zona de captura Yo ahora no veo nada, 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 nada Uf, y el Iowa S20 Bien Han reventado el destructor de centro Me viene el hipo ahora A ver Iowa 19 Prácticamente nada podré dispararle Ese sí que está campeando Pero bien Pero bien, bien Mirad dónde están nuestros acorazados Mirad dónde está ese A ver, a ver Ya está Farragut a 10 6 segundos Es un buen tiempo de vuelo para impactarle A ver Me hace paralelo, ¿no? De vez en cuando inclinar el mapa en estas cosas Más que nada para aseguraros de la trayectoria del barco Si realmente viene en paralelo Un poco más adelante, ¿no? Un poco más hacia arriba Esos van mejor Esos dos tiros Venga Venga, venga, venga Un poco largos Ahora se va Ja, 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 ja A ver La llego, ¿eh? Mmm Sí No, no Está apuntando a mí Creo, al menos Vamos a tirarla hasta adelante Siempre con el objetivo de incendiar a los acorazados No tanto dañar como incendiar Bien, lo hemos incendiado Estoy apuntando bastante adelante Es muy rápido, ¿eh? El acorazado Porque realmente estoy apuntando bastante adelante Con 9 segundos Y le doy en el culo de milagro De dar el costado Ah, que se mantenga entretenido conmigo Que mientras me dispare y me falle los tiros Por mí, genial Ahí va otra ráfaga Si no me equivoco Vamos a poner el culo recto Y a esperar a que falle toda la ráfaga Y ahora le volvemos a pegar Vamos a ver Me tiene bastante desconcertado Porque viene muy bien Tiene de costado Me cuesta mucho apuntarle No sé exactamente Cómo apuntarle para acertarle A ver, eso Creo que va bastante bien ese tiro Sí Pero no le hago nada de daño, ¿eh? Es muy duro, yo que sé Pero el daño de las hits No le hace prácticamente nada Tampoco es que le esté dando de lleno Con muchos proyectiles Le estoy tocando realmente, ¿eh? Yo tampoco puedo esperar demasiado Ahora sí creo que me está lanzando otra vez a mí Un toquecillo Nada, nada Que me preste atención a mí Como digo yo Que ya capturará a mi equipo su base A ver si matan al destructor del centro Uy, va a estar justito, ¿eh? Cinco minutitos Vale, ahora sí puedo dispararle bien Cómodamente Está de paralelo Un poquito más adelante Y otro más vamos a pegar Tú mantén ese rumbo Que me haces un buen paralelo Bien 1500 Quiero incendiarle otra vez Vuelve a probar hacia mí Lo tiene el barco bastante aprobado, ¿eh? Si miráis en el mapa Prácticamente tiene el barco totalmente aprobado hacia mí Y me está costando la vida aceptarle Pero obviamente Yo contra una yoga no voy a ir de cara Así que, ja, ja Yo le grito Lo tengo muy claro Que pierda el tiempo conmigo Mientras mi equipo llega aquí Y cuando quiera ven llegar a donde estoy yo Pues ya estaremos todos preparados Y lo cazaremos entre cuatro Bien, bien, bien Me persigue A ver si matamos de una vez al Benson Oh, mierda Hemos perdido nuestro destructor El Benson, a poder ser que no escape Más que nada para quitarnos un quebradero de cabeza Ahí viene No No le quiero dar el costado Voy a darle culo Voy a volver a virar Voy a preparar torretas Viene en el límite Y ahora La bombazo Lo incendiamos Deberíamos haberlo incendiado, la verdad La de lleno, de lleno Vale Creo que me da mínimo con un proyectil Me ha dañado la torreta Pero la quiero entera Así que La he reparado Espero que no me incendie Bueno, somos tres acorazados contra uno Bueno, dos acorazados y un crucero Mejor dicho Deberíamos poder con él Yo creo que incluso ha parado el barco Eso que es, yo creo que es el armamento secundario Lo que me está pegando esos pequeños petardazos Pues tiene mucho alcance el armamento secundario, la verdad ¡Oh, mierda! Si solo queda él Para, para, para el motor Vamos a girar Vamos a dar un poco de costado ¡Oh, yeah! Que caña le acaban de meter Vamos a ver si le doy en el centro Y le hago un buen incendio Es que no le hago un incendio de ninguna manera Horrible Absolutamente horrible Bien, ahora sí Curiosamente Le he hecho el incendio con el armamento secundario Una vena que estoy dándole hacia atrás Y abriéndome Para que las torretas delanteras también Pero nada, nada El barco es incapaz de tirar paredbras Está tardando un siglo Vamos Abríos, malditas torretas traseras Ábrete, barco Ya sé que vas hacia atrás Pero ábrete Venga, fuso Ábrete y reviéntalo Yo con AP no lo voy a penetrar Ni le tiro AP Venga, un minuto Vaya técnica de persecución Por Dios Ahora, 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 ahora Voy a seguir girando No me quiero quedar No, va fastidio Le he dado buenas torretas delanteras Al iceberg No merecido No voy a reparar el incendio Voy a tirarle AP Pero yo creo que no le voy a penetrar Realmente Voy a reparar el incendio Bien, otro incendio Qué buena Pues sí, se la he metido a la Iowa Tengo que revisarle la armadura La armadura de la Iowa Porque no me esperaba meterle lo que le he metido 20.000 Qué buena en el costado Nadie se creería este final Buenísima Nada, nada No está mal 20, 40, 60 70.000 de daño Para un barco que tiene 40.000 de vida No está mal Bueno Espero que os haya gustado Esta partida En el que he matado al Iowa De cansancio Tenía que haber probado el AP antes Pero bueno Normalmente no A un acorazado No se la metes Yo creo que Le he hecho tanto daño Porque estaba totalmente de costado Y debo de haberle hecho una ciudadela Pero brutal Porque si no Ya os digo Normalmente Tirar de costado Con un crucero como este No consigues penetrar Y no hacer mucho daño Espero que os haya gustado Darle like si os ha molado Suscribíos si os interesa Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!